¡Gracias! 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 Siento en lo que digo, yo quiero estar siempre contigo Y tú conmigo Es la verdad y lo tengo que aceptar Después de tu sonrisa ya nada es igual Es la verdad, te cruzo al despertar Me encanta como eres, tú me haces volar Música Sin buscarte tú, llegaste a mi vida Y sin planearlo yo, te sentía tan mía Música El destino hoy nos da esta oportunidad Música Y ahora sé que soy, soy tu felicidad Mi momento en lo que digo, yo quiero estar siempre contigo Y tú conmigo Es la verdad y lo tengo que aceptar Después de tu sonrisa ya nada es igual Es la verdad, te cruzo al despertar Me encanta como eres, tú me haces volar Música 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 Música